¿En qué se basa la desvinculación de la Iglesia Católica? Bueno, las razones que suelen esgrimirse son diversas. En general es como un rechazo y una disconformidad con la Iglesia, sea por lo que la Iglesia enseña, por ejemplo, respecto al aborto, como antes era el matrimonio igualitario, u otros temas. O también una disconformidad sobre el rol de los católicos en la vida pública. Les parece que nosotros ejercemos una presión indebida sobre la sociedad y sobre las leyes. Y después, bueno, a veces en ese... Yo no he visto últimamente los formularios, pero suelen tener como una larga lista de lo que ellos consideran que son los males que ha producido la Iglesia Católica. Lo que decimos es que es una visión un poquito sesgada, donde se apela a las famosas leyendas negras. Pero bueno, en el fondo hay como un rechazo interior a la Iglesia. Sí me parece importante aclarar este punto. La palabra apostasía para los cristianos, no solo para los católicos, indica otra cosa. Acá es darse de baja de la Iglesia. Ellos mismos lo aclaran. Yo lo he leído en estos días en el periódico, entre esta mañana en la página web que han armado aquí en Argentina. Y reconocen que la palabra apostasía para la Iglesia Católica tiene un sentido más preciso. Apostasía, la palabra literalmente quiere decir negación de la fe. Para explicarlo, no con palabras técnicas. Un bautizado apostata cuando rechaza a Cristo como Salvador. ¿Se da en estos casos? Yo creo que en general no. No, puede ser que en algún caso de alguien que abandona la Iglesia, también ese abandono de la pertenencia a la Iglesia Católica suponga un rechazo de la fe. Pero bueno, uno siempre está más dispuesto a no juzgar negativamente a las personas. A ver, Padre Simón, entonces para ustedes el rótulo que se le pone a esta acción no sería preciso, digamos, de acuerdo a la visión de la Iglesia. Claro, o sea, el que es apóstata está negando la fe en Jesucristo. Eso es etimológicamente o el sentido propio que tiene la palabra. De todos modos, como decíamos recién, este es el ejercicio de una persona libre, que no, como dije antes, no hay por qué imponerle la fe a nadie. Por lo tanto, tratar de delincuente a uno que ha apostatado es un despropósito. ¿Cómo va a ser un delincuente? Si está optando en conciencia libremente, él cree que... ¿Cómo lo voy a tratar de delincuente? Yo no libre de tratar de delincuente a uno que ha apostatado. Si él es una persona madura, que ha pensado, ha sopesado las cosas, y dice, yo realmente no puedo decir que tenga fe y me voy. Y eso lo puede hacer y quedar tranquilo de conciencia, pero de ninguna manera lo tenemos que tildar de delincuente. ¿Eso lo dice usted o lo dice toda la Iglesia? No, no, no. ¿Cómo va a ser delincuente si yo estoy haciendo un acto libre de conciencia que a mí no me viene bien creer? Y tengo que ser sincero conmigo mismo. Y no estoy matando ni robándole nada a nadie. La Iglesia también está compuesta por hombres y muchas veces las visiones cambian de acuerdo a los lugares. Ahora, si yo digo que no creo más y no quiero pertenecer a la Iglesia, tengo que tener dos documentos. Tengo que tener el documento que he pertenecido y el documento que no pertenezco. Tengo que ser lógico. Cualquiera que hace una retractación de algo dice, esto que dice acá no es así, pero tengo que tenerlo. ¿Verdad? Entonces, en el acta de bautismo tiene que constar, porque la apostasía es un acto formal, lo tengo que manifestar y la autoridad correspondiente lo tiene que recepcionar. Entonces, yo digo que no creo más. Muy bien, tengo que anotarlo. Pero ¿dónde lo tengo que anotar? ¿Dónde sucedió ese hecho? Es lo mismo que uno que se divorcia. ¿Dónde se anota el divorcio? Se anota el divorcio en el acta de matrimonio. ¿Dónde se anota la defunción? En el acta de nacimiento. Esta persona que nació tal día, tal año, ha muerto tal día, en tal año. Esta persona que contrajo matrimonio, estoy hablando civilmente, con esta otra persona, este matrimonio ha sido disuelto por la sentencia judicial del divorcio. Esta persona ha sido bautizada en la Iglesia Católica, desea libremente no pertenecer más, le hago la anotación. ¿Y quiero tener el documento que no pertenezco más? Le doy la constancia de que no pertenece más. Pero para eso es un problema. Acaba de decir el Señor recién que habló que la Iglesia, claro que no está preparada, porque si viene una masa de personas, una multitud de personas, y no me dice dónde ha sido bautizada, dónde está su registro, es realmente engorroso darle la satisfacción que él necesita. Por lo tanto, para poder hacer el acto formal de apostasía, yo me tengo que dirigir al obispo donde yo fui bautizado. Porque si yo mañana presento al arzobispo de Córdoba, que no quiero ser más miembro de la Iglesia Católica, pero resulta que he sido bautizado en la Quiaca, el arzobispo de Córdoba no tiene ninguna autoridad sobre el obispo de la Quiaca para decirle que vaya a tal acta bautismal y diga esto. Eso lo determine el obispo de cada diócesis. Mucha gente a lo mejor podría llegar a pensar que la Iglesia ya debería tener un sistema informático que dialoguen entre las distintas diócesis. Claro, pero existen las jurisdicciones. Entonces, si yo he sido bautizado dentro de los límites del arquidiócesis de Córdoba, me voy a dirigir al arzobispo de Córdoba. Recién hemos escuchado al obispo de San Francisco. Si yo he sido bautizado dentro de la diócesis en una parroquia de la diócesis de San Francisco, tendré que recurrir a él. Bien, César Rosen también está en Buenos Aires. César, la cuestión de la protección de los datos, quiero que amplíes un poco sobre el tema. Sí, déjame retomar un poco por el final de lo que decía el señor vicario judicial. Bueno, bueno. Primero, desde el 2012, que con fondos del Estado Nacional, la Iglesia Católica Apostólica Romana de nuestro país cuenta con el Banco Digital de Sacramentos, con lo cual tienen centralizado, publicitado por ellos, hace ya varios años, el 60% de todos los libros de sacramentos del país. Está diciendo que no, el vicario. Dice que no, que no es así. Bueno, por favor, que mire la pastoral digital, no lo digo yo, lo dice la Conferencia Episcopal Argentina, que estudie, por favor, sobre el Banco Digital de Sacramentos, que obra Banco Digital de Sacramentos, de la Conferencia Episcopal Argentina, específicamente la pastoral digital. A ver, que va a dar lo que la está diciendo. Déjame hacer, redondar una idea, por favor. No soy yo quien le dice delincuente a los apóstatas. Me imagino que el señor vicario judicial es mucho más versado que yo en derecho canónico, y la apostasía está incluida en el capítulo de los delitos contra la religión y la unidad de la iglesia. El canon 1364 lee, el apóstata de la fe, el hereje o el sismático, incurren en el común late de sentestia, quedando firme en lo prescripto, con lo cual la apostasía está en el capítulo de los delitos contra la religión y la unidad de la iglesia. El canon 1364 dice que no necesita el señor vicario judicial él excomulgar a nadie. La norma propia que regula el funcionamiento de la iglesia lo castiga a la apóstata con la excomunión automática, con lo cual el parecer o no parecer o la opinión o no opinión del señor vicario judicial respecto a una apóstata es totalmente irrelevante en los términos de la norma que regula la iglesia. Él no necesita excomulgar a nadie. Automáticamente cuando una persona es anotada en el libro de bautismo como apóstata es excomulgado ipso facto. A ver, claro. Pero la ley yo la tengo que saber interpretar y ponerla dentro de un contexto. Yo me pregunto, si viene una persona y me dice a mí, yo no quiero creer más, porque lo que él acaba de decir está en el código, por cierto, pero en otro contexto es una persona que ha manifestado o ha cometido un error, pero él no quiere dejar de pertenecer, quiere reconciliarse, tiene sentido la excomunión. Porque si yo le digo a una persona que me viene a decir que no quiere pertenecer más a la iglesia católica, ¿en qué le puede afectar que yo le diga que lo excomulgo? O sea, el derecho penal en la iglesia está puesto dentro de un contexto, del contexto que aquel quiere, que quiere revertir su situación. Pero yo no quiero ser más de la iglesia católica, no quiero ser más. Yo lo excomulgo. ¿En qué le puede afectar? Porque las penas en la iglesia están en orden a que la persona cambie de actitud. Pero si mi resolución es irreversible, no sé en qué le puede afectar que yo diga que está excomulgado. O sea, lo que el código, el juez, es el que interpreta la ley y la aplica de acuerdo a las circunstancias. César. Sí, es buena la pregunta que hace el señor vicario judicial respecto de qué puede afectar. Ahora, esa no es una consideración que la iglesia tenga que hacer, porque las personas en su plena libertad de conciencia y religión manifiestan que no quieren pertenecer más a la institución. Entonces, a los fines estadísticos y para ver cómo en todo caso atraen a los fieles que están renunciando, podrá servirle a esos efectos. Ahora, es indistinto a cuál es el fundamento por lo cual en la vida civil una persona presta su manifestación de querer dejar de pertenecer. Igual, me gustaría hacer un punto respecto de que la apostasía es una de las acciones que por lo menos nosotros, la población argentina, por un Estado laico, queremos llevar adelante respecto de la agenda del Estado laico. Cuando en muchas provincias de nuestro país, nuestros chicos y chicas estudian en la educación de gestión pública, en el horario de clases, como parte de la currícula oficial, catequesis católica obligatoria, se viola un sinfín de derechos consagrados en nuestra Constitución y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Cuando en las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas y en los hospitales públicos hay capellanes católicos pagos por el Estado Nacional, si yo soy fiel de la religión islámica y estoy internado en la Ciudad de Buenos Aires y mi imán quiere venir a prestarme consuelo en un momento de dolencia y afección mía personal, tiene que pedirle permiso, mi imán, al capellán católico para ingresar al hospital. Ahora, ese capellán católico tiene su sueldo pago por el Estado, tiene su salario, habitación, comida y la norma dice que también tiene el planchado de ropa pago. Ahora, al imán musulmán o al rabino católico o al pastor evangélico, su comunidad tiene que oblarle el salario. Con lo cual, la agenda del Estado laico es más grande que simplemente la apostasía. Por supuesto que ahora está habiendo un despertar de la sociedad, un despertar a la conciencia de que la Iglesia católica es la principal fuerza motora que obstruye la ampliación y el reconocimiento de derechos de grupos históricamente vulnerables. Si nos preguntan a nosotros cuál es la razón por la cual la gente manifestó su voluntad de querer apostatar, porque se siente que la Iglesia, la discusión por el acceso de las mujeres y personajes entantes al aborto legal, seguro y gratuito, marcó un mito. En el sentido de que se dan cuenta de que claramente no se sienten representados y por eso nosotros queremos transformar las apostasías individuales en apostasías colectivas para resignificar simbólica y políticamente y hacer un grito no en mi nombre de que no será bajo mí, no será representándome a mí, que ustedes tendrán influencia en el debate público en el cual debieran primar los fundamentos de la más avanciada ciencia, fundamentos jurídicos, fundamentos sociológicos y no en dogmas de fe. Que está perfecto que las y los legisladores lo tengan, pero la puerta del Congreso para afuera, cuando están legislando sobre personas que no tienen fe o que tienen una fe distinta, porque la libertad de conciencia y religión incluye tanto conservar la religión y las creencias, como cambiar de religión y la libertad de profesar y divulgar la religión y creencias. Estos son los términos de la Convención Americana de Derechos Humanos. En orden a ayudar a las personas que quieran hacer este trámite y les sea lo más fácil posible, yo me permito decir lo siguiente. Es verdad que hay un banco de datos que no es completo, pero también es importante decir lo siguiente, los libros de bautismo son documentos públicos, no los puede tocar cualquiera, como nadie puede tocar las actas del registro civil si no hay una orden del superior que corresponda. Entonces, en atención a tantas personas, como se está diciendo, que quieren hacer este trámite y para que sea expeditivo y no tenga que complicarse la vida, es importante que cada uno sepa dónde ha sido bautizado y se dirija al obispo. Porque si hay una base de datos, repito, hay jurisdicciones en la Iglesia como tiene jurisdicciones el Estado. Entonces, si yo he sido bautizado en una Iglesia que pertenece a la Arquidiócesis de Córdoba, me tengo que dirigir al obispo de Córdoba y el trámite va a ser más rápido, expeditivo, y la persona quedará conforme porque ha sido atendida expeditivamente. Eso es importante porque si se hace una lista de personas, no ponen los datos para darle la satisfacción, va a ser engorroso y van a tener que demorar más tiempo. O sea, en atención a la rapidez y ser efectivos y que las personas queden contentas con el trámite realizado, eso es lo más rápido. ¿Waldo, vos lo pudiste hacer de esa forma? Yo lo hice rápido. En mi caso personal, yo además rechazo la fe, yo no rechazo a Jesús como salvador, pero sí, para hacer mi trámite hablé al menos con 10 personas y encontré muchísimos casos en Córdoba a los que se encontraron con un montón de obstáculos. mujeres que han sido viviendo en Córdoba, en ese caso el canciller del obispado, que es el que hace el trámite, que les pedía que vayan personalmente a explicar los motivos, no sé, infinidad de razones que se fueron presentando como obstáculos. En mi caso fue rápido y en el fondo también había, en el fondo no, casi en la estructura, después de muchos años de pensar, razones que tenían que ver con la vida política de todos, con mi posición ante el mundo, con la posición que la iglesia tiene ante el mundo, y razones que me llevaban a pensar, bien, el libro bautismal es un documento público, cada cinco años o todos los años la iglesia envía un listado de bautizados al Vaticano, eso me lo dijo, me lo explicó usted personalmente. Los números, pero no los nombres, la cantidad, la cantidad. La cantidad, bueno, esa lista, no los nombres, esa cantidad imprime poder, no significa dinero para la iglesia, pero imprime poder político, imprime la posición política de la iglesia argentina de decir, tenemos tanta cantidad de bautizados. Y bien, al menos, creo que la voluntad personal mía y de los que van a estar haciendo cola mañana, es, quizás, no haya que dar explicaciones, obviamente que no hay que dar explicaciones a la iglesia, pero manifestar públicamente que no quiero sentirme parte de esa lista, porque no me interesa seguir ofreciéndole poder, digamos, a un poder, a una institución que lo tiene hace años, y que claramente interviene en la vida civil de los argentinos. Vamos a la pausa, ya seguimos hablando, ¿les parece bien? Estamos en debate, hablando de la apostasía, señores, un movimiento que se ha generado y ha tomado gran fuerza en los últimos meses. Ya vayamos.